Las tormentas eléctricas nos pueden llegar a afectar más de manera significativa es por los vientos que se encuentran dentro de la nube. Una tormenta meteorológica es una nube de gran desarrollo vertical y esa nube de gran desarrollo vertical dentro de ella tiene corrientes ascendentes y descendentes del viento, la cual puede generar una pérdida de sustentabilidad en la maniobalidad de la aeronave. Es decir, el piloto no puede llegar a tener la suficiente fuerza o suficiente control para que la aeronave continúe su rumbo completamente normal. Las aeronaves están diseñadas para que el impacto de los rayos no sea tan significativo. Es decir, cuando un rayo cae en una aeronave va a caer en un punto específico y de ese punto va a generar un efecto que llamamos la jaula de Faraday y va a salir por otro punto. Al salir por el otro punto lo que hace es que la aeronave no quede impactada completamente. Pero la real afectación que nos causa una tormenta es de mayor manera por la parte de vientos y algunas precipitaciones. De igual manera, el contenido de la nube atmosférica de desarrollo vertical es hielo en la parte superior y lo que puede generar es un engelamiento sobre los planos de la aeronave, es decir, lo que conocemos como las alas. ¡Gracias! ¡Gracias!